Santiago, pues... Bienvenidos. Gracias. ¿Cómo está el equipo? ¿Están a punto de ganar un clásico más? No, bien, el equipo está concentrado, trabajando bien como lo hemos venido haciendo. Conscientes que es un cierre de torneo no fácil porque son dos rivales complicados. Pero bueno, hay que seguir con la misma disposición para sacar los resultados. Ojalá se nos dé sumar de tres puntos en los siguientes dos partidos para llegar como se debe a la liguilla, que ya sabemos que es otro torneo. Y cuando se acerca, Santiago, esta fase, pues ya se empieza a hablar del Tan Ortiz, de su continuidad, de lo que puede venir para él y las metas mínimas que ustedes han establecido con él. ¿Qué es lo que la directiva le ha puesto como requisito? No, aquí todos estamos bajo observación constante y todos a base de resultados. Lo he practicado con él, no hay prisa. Él acaba su contrato en junio y está la relación clara y quedamos en sentarnos a practicar cuando finalice el torneo. Quiero aprovechar su espacio para felicitar al Tano, que hoy se convirtió en papá por primera vez. Entonces le mando un fuerte abrazo y enhorabuena. Pero se había comentado que ya estaba renovado por un año más, por los buenos resultados, por cómo está ayudando el equipo. No, no es cierto. Finaliza en junio, firmo por un año y estamos a la espera de sentarnos cuando finalice el torneo y ver hacia dónde vamos. Pero con los números que tiene es difícil que lo dejen a un lado. Vamos a esperar a que termine el torneo. Hoy los números son muy buenos. Al final del día, como lo dije, falta la liguilla, que por lo general es otro torneo. Y veremos cómo procede todo. No hay ninguna prisa por tener que renovarlo. ¿Hay una petición especial para ese torneo? ¿Dónde es el final? Lo de siempre. Ya saben, ustedes mismos saben que la presión en este equipo es dar triunfos y resultados y campeonatos. Y estamos en deuda con la afición. Esperemos que podamos saldar esa cuenta pendiente y podamos levantar la 14. ¿Les deja tranquilo, Santiago? Buenas tardes. ¿Les deja tranquilo el trabajo de Tano? No, por supuesto. Los números son espectaculares. Llevamos casi 25, 27 puntos al segundo lugar en el cociente. Otra vez un torneo más de arriba de 30 puntos. La mejor ofensiva. Hoy contamos con el líder de goleo. Entonces, digamos, una racha sin perder muy importante. Y la idea es seguir así. Y obviamente poder pelear por el título. Pero bueno, hasta que lo consigamos, podremos sentarnos y analizar el torneo ya en una fase completa. ¿Has hablado del caso de Jonathan Dos Santos? Existe interés de la MLS, manifiesto. ¿Ustedes han recibido alguna...? No, ya hablé con él y tampoco está enterado. La misma situación que el Tano. Yo creo que ahorita tenemos que estar concentrados en lo que viene, que es cerrar bien el torneo. Ocuparnos por hacer una liguilla que nos pueda llevar a levantar un trofeo. Y luego con calma veremos si acordamos que pueda seguir Jonathan o cada quien toma su camino. Y en el caso de Henry Martins, que se dice que sus actuaciones obviamente están llamando la atención en el extranjero y que Vasco de Gama podría estar interesado. ¿Ustedes tienen planes de dejar salir a Henry y eso quizá le abriría la puerta a Raúl? Mira, no es la idea. Henry está contento. Nosotros estamos muy contentos con él. Creo que está pasando una fase muy importante en su carrera. Ya tiene tiempo haciéndolo. El torneo pasado estuvo a punto también de quedar campeón de goleo. Hoy esperemos que así sea. Y la idea es que continúe. Obviamente es una parte importante de la institución, es el capitán. Nosotros queremos que siga. Nos sentaremos a hablar después si es que hay una oferta, si a él le interesa salir o no. Y veremos qué pasa. Con Raúl hablé con él antes del mundial. Él tiene un contrato todavía por muchos años en Inglaterra. Su idea a corto plazo es permanecer en Europa y bueno, hasta ahí. Oye Santiago, dicen que no hay técnico que conozca mejor y que le juegue mejor a la América que el turco Mohamed. Y bueno, pues lo enfrentan este fin de semana, ¿no? Pues sí, pero el turco no creo que vaya a jugar. Pero es un técnico que ya les ganó una final. Eso sí. ¿Te acuerdas de la final o no? Claro que sí. ¿Qué pasó? Error de Jorge Sánchez y los errores en los cambios de Miguel Arreola. ¿Y luego? Error del árbitro. ¿Y luego ganaron? ¿Hubo algo ahí o no? Un penal que no. Y luego nos anularon dos goles, ¿no? Entonces, este, Torco es un gran, gran técnico que ha regresado y obviamente le cambió la cara a Pumas en un par de semanas. Nosotros estamos en casa, traemos una racha muy buena. Y estoy seguro que vamos a seguir por ese camino con nuestra gente, nuestro estadio. Eso hará la diferencia y el fútbol que están mostrando los muchachos, ¿no? O sea, ¿qué opinión te merece este llamado de la selección que hubo para este partido que no es fecha FIFA? ¿Esto cuánto afecta? Bueno, lo de Henry que venía con problemas musculares, lo de Sendejas y los tres que prestaron. Pues mira, obviamente no es la fecha idónea porque estamos a punto de entrar a la liguilla ya que cuidar a los jugadores es la verdad. Como bien lo mencionas, Henry trae una carga muscular desde hace tres semanas y lo estamos llevando día a día para ver cómo va respondiendo. Al no ser fecha FIFA, el club tomó la decisión de no prestar a Sendejas. Aparte también de la acumulación de partidos, está el problema de la fractura de nariz. Entonces pensamos que era un momento de que pudiera estar con nosotros y recuperarse y darle más días de recuperación. Y bueno, Malagón obviamente es una oportunidad muy importante para él, su primer llamado. Néstor viene sin tener participación, entonces creíamos que era correcto que pudiera ir a pelear. Y Rael también está empezando su carrera como seleccionado y bueno, pues hay que apoyar y hay que apoyar a la selección. Evidentemente nosotros como Club América siempre lo hemos hecho. Hay prioridades, obviamente nos preocupa mucho el tema de cuidar a los jugadores, pero siempre estamos en la mejor disposición para apoyar a la selección. Santiago, el tema del Estadio Azteca, que sabemos que se va a remodelación, etc. ¿Ya tienen alguna fecha para desalojar y más importante, ya tienen alguna sede posible para...? No, a corto plazo todavía no se resuelve. Digo, creo que Félix Aguirre, que es el director general del Estadio Azteca, podría obviamente emitir un comunicado más puntual. Yo al día de hoy no tengo conocimiento de que a corto plazo nos tengamos que salir. Es más, incluso creo que la primera parte de la remodelación va a ser con el estadio abierto y vamos a poder seguir jugando. ¿En serio se ha sondeado algún otro estadio de negociación? Al día de hoy no. Oye, es que invitar a la gente de Santiago a que disfruten el partido, que vayan, que apoyen a su equipo, los colores que sean, pero apoyando, ¿no? Sí, eso obviamente es muy importante. Al final del día es un partido de fútbol, ya que invitar a la gente a que lo disfrute, que vayan y la pasen bien. Ojalá no tengamos problemas extracancha y sea un sábado familiar. Santiago, por cómo está cerrando el equipo, por la buena racha, ¿ves más cerca la 14? Pues mira, ¿qué te puedo decir? El torneo pasado cerramos muy bien, fuimos superlíderes y nos quedamos cortos. Esperemos que hoy cerremos de la misma forma y podamos hacer una liguilla digna de poder levantar el trofeo al final de la liguilla. Eso es a lo que le apuntamos y a lo que todos pretendemos y a lo que toda la institución quiere. Para tomar el tema del estadio Azteca Santiago, ¿se podría decir entonces que este año lo terminan ahí? No sé, no soy el responsable de tomar esa decisión. Yo lo único que sé es que al día de hoy seguimos jugando en el Azteca y el torneo que viene también. Y posteriormente yo creo que los responsables, que digo la gente del estadio Azteca, tendrán que ellos anunciar lo que siguen. Santiago, sobre esta reunión que hubo con Miquel Arreola, por ahí se menciona que se tocó el tema de unificar la expansión con la Sub-20. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Esto sería lo mejor para el fútbol? Es una de las ideas, creo que no está decidido y si todavía no nos los comunican. Estamos buscando opciones para darle más competencia a los jugadores. Creo que una opinión que tenemos muchos de los clubes es que de repente con la Sub-20 se traban ahí los jugadores que no están listos todavía para estar en primera división. Y un paso importante sería competir con equipos de Liga Expansión porque tienen extranjeros y tienen jugadores de mayor edad de 21 años. Y sería interesante, es una de las opciones. Veremos cómo termina y si cambian el reglamento. Con Carlos Rodríguez. Respeta. Es mi amigo. Ah, ok. Entonces, son solo. No, mira, la verdad es que no estuve enterado de eso. Yo estoy enfocado en lo que pretendemos como club. Estoy muy contento en el Club América. Siento mucha responsabilidad y compromiso con el dueño de la institución en entregarle este torneo, la tan ansiada 14. Y bueno, en eso estamos enfocados y es lo que todos queremos. ¿Y te gusta que sea una persona? Ese perfil. Ese perfil. ¿Para qué? De Juan Carlos Rodríguez que ya es prácticamente un hecho. Pues mira, es una persona sumamente preparada, conoce a detalle el negocio del fútbol, lleva mucho tiempo, mucho tiempo inmerso en esta industria y si es, pues habrá que apoyarlo y brindarle todas las herramientas para que funcione su trabajo y apoyarlo en todo lo que necesite. ¿Crees que él pueda unir nuevamente al fútbol mexicano? Que era una de las propuestas. ¿Unirlo? ¿Unirlo? ¿Está desunido? Pues sí. ¿Por qué? Pues hay varios grupos ahí adentro de selección. Yo creo que no está desunido. Yo creo que hay diferentes opiniones. Es muy válido y es muy respetable. Creo que todos, y eso sí estoy seguro, queremos mejorar tanto la liga como el fútbol a nivel selección. Y estoy seguro que todos pretendemos ir hacia un mismo camino. Ojalá podamos aterrizar todas las ideas que beneficien al fútbol mexicano. No nos ha notificado nada. Sabemos lo de la cuota de extranjeros que baja a 9.7. Eso sí ya es un hecho. Y del ascenso y descenso la verdad es que no estoy enterado. Y nosotros, repito, estamos enfocados en lo que estamos trabajando y acoplarse a las nuevas reglas y a bajar un extranjero y a seguir trabajando. ¿Y ese 9.7 te parece una reducción significativa? Mira, yo tengo mi forma de pensar. Creo que al final del día todos competimos con la misma regulación. Yo creo que hay cosas más profundas donde podemos apuntalar ciertos detalles que reducir la cuota de extranjeros. No puede ser que sea una parte de lo que se tiene que reformar o seguir trabajando, pero hay muchas cosas que como fútbol mexicano podemos cambiar y poco a poco se van a ir logrando. Hablando de extranjeros, ¿Roger tiene alguna oferta? No, Roger termina contrato también en verano y esperaremos a ver qué es lo que sucede. ¿Regresando a la cuestión de la liga? Pedro Aquino tiene contrato y veremos también. Al día de hoy no ha habido ninguna oferta por alguno de los jugadores y creo que no es el momento tampoco. Estamos a punto de entrar a la liguilla y queremos que estén concentrados en los partidos y no en tomar decisiones que se deben de tomar cuando termine la participación del equipo. Pero es normal. ¿Regresando a los cambios de la liga que los que propusieron en enero, cuál será la postura de América para la asamblea de dueños? ¿Aceptarán todos los cambios? ¿Qué les parecieron? Pues mira, yo no voy a la asamblea de dueños, entonces creo que se tomarán decisiones por el bien del fútbol mexicano, eso no me cabe la menor duda. Y repito, yo creo que son personas muy capaces que hoy están muy interesados en mejorar el fútbol mexicano, tanto la liga como a nivel de selección y apoyaremos en todo lo que sea necesario. Santiago, ¿se les hace normal el hecho de que hay muchos rumores antes de que acabe el campeonato? ¿Cada jugador de la América le interesa a cualquier equipo? No, siempre. A todos los jugadores de la América le interesan fuera y todos los jugadores de fuera empiezan a sonar para la América. Y eso ya estamos acostumbrados y pasa porque de repente los representantes quieren poner en el aparador a algún jugador o poner a pelear a dos clubes y entonces sacan que la América está interesado o un mismo club. Te digo, la verdad es que al día de hoy no tenemos ninguna oferta por algún jugador del plantel y no son épocas ahorita de hablar de traspasos, ni de incorporaciones, ni de salidas. Estamos enfocados en terminar bien, tenemos un partido importantísimo el sábado que queremos ganar, cerrar en Juárez y luego enfocarnos al 100% en la liguilla. Gracias.